En un hipódromo en 1909, Coco Chanel revolucionó el mundo del amor usando el sombrero canotier. Mary Poppins, Maurice Chevalier, Keira Kennedy y Elton John también lo han usado. Un sombrero canotier tiene tapa plana, copa baja y recta, y alas cortas, y está tejido por una cinta de paja y ensamblado por una máquina especial. Respeto por el ritmo de la naturaleza para obtener el material. Nos recuerdan el ritmo del remo de un gondolero. Quienes lo usan desde 1880. Sombrero canotier, uno de los tesoros en el tiempo de la artesanía.